Es tanto yo, mi angustia, oí la voz de Dios ¿Qué me decía? Clámame y te respondí Es tanto yo, mi angustia, oí la voz de Dios ¿Y qué me decía? Clámame y te respondí Clámame y te respondí Es tanto yo, mi angustia, oí la voz de Dios ¿Qué me decía? Clámame y te respondí Es tanto yo, mi angustia, oí la voz de Dios ¿Qué me decía? Clámame y te respondí En ese instante yo clamé al Señor Y recibí el favor que Él me promesó En ese instante yo clamé al Señor Y recibí el favor que Él me promesó Hermano, si se siente casi desmayó Confía en las palabras que dijo el Señor No te dejaré ni te desapararé Pues en tus promesas yo esperaré No te dejaré No te dejaré ni te desapararé Pues en tus promesas yo esperaré Vení a Él Vení a Él Vení a Él Vení a Él Ven a Él Estando yo en mi angustia oí la voz de Dios Te me decías, clámame y te responderé Estando yo en mi angustia oí la voz de Dios Te me decías, clámame y te responderé En ese mismo instante yo clamé al Señor Y recibí el favor que Él me prometió En ese mismo instante yo clamé al Señor Y recibí el favor que Él me prometió Hermano, si te sientes casi desmayó Confía en las palabras que dijo el Señor No te dejaré ni te desapararé Pues en tus promesas yo esperaré No te dejaré ni te desapararé Pues en tus promesas yo esperaré Espera el tiempo de Dios Porque el tiempo de Dios es bueno No te dejaré ni te répést No te dejaré ni tecession Gracias por ver el video.